Bienvenidos nuevamente a las noticias. El gringo, el jefe del clan Úsuga de Norte de Santander, fue capturado en Cúcuta. Se le señala como autor de homicidios y extorsiones. Elías Arbillamizar tenía en su contra una circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y homicidio agravado. Villamizar, más conocido con el alias del gringo, también es indicado el asesinato de dos policías en la vía que comunica Cúcuta con Puerto Santander. El gringo inició su vida delictiva en el Frente 48 de las FARC que operan en el Putumayo. Para esa época era el encargado de coordinar las acciones criminales en la frontera con Ecuador. En la actualidad, el gringo era el encargado de ordenar un sinnúmero de extorsiones, homicidios y amenazas a diferentes comerciantes del área metropolitana de Cúcuta y su zona fronteriza en Ureña y San Antonio, siendo así uno de los hombres más buscados por la Policía Nacional en el Departamento del Norte de Santander. El ministro de Minas firmó con su puño y letra una carta dirigida a los centros comerciales del país pidiéndoles que ahorren energía durante la Navidad. A raíz de la sequía que afronta el país y luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara que la Casa de Nariño y varios ministerios no tendrían alumbrado navideño, el ministro de Minas, Tomás González, invitó a los centros comerciales a hacer lo mismo. Les pidió dar ejemplos sobre el uso racional de energía y utilizar el alumbrado en horarios en que las familias puedan disfrutarlo, más no durante el día ni en horas en que sea innecesario. Recordó que este año se han presentado más de 4.000 incendios forestales y que por la disminución en las lluvias, muchos embalses han disminuido su nivel, lo que perjudica la generación de energía. Y en el campo internacional es noticia Bey Bey, un osito panda que nació en cautiverio en el zoológico de Washington. Sus cuidadores están de plácemes porque el pequeño dio sus primeros pasos bajo la supervisión de su enorme mamá. El pequeño tiene dos meses y es otro de los logros del zoológico que consiguió que estos ejemplares en vía de extinción se reprodujeran fuera de su hábitat natural. De ahí el nombre del pequeño Bey Bey, significa en mandarín pequeño tesoro. ¡Gracias!